¿Y cuál es la situación en La Paz? ¿Cómo se encuentra el hospital Aportada, por ejemplo? ¿Hay camas? ¿Hay espacio todavía, Víctor Hugo, o no? Todo eso nos va a responder la directora de este hospital centinela del COVID. Ha sido uno de los primeros que ha aplacado el mal en nuestra ciudad. Doctora Fátima Verdurez, bienvenida. ¿Cómo está la situación en el hospital? ¿Hay espacio, no hay espacio? ¿Y cómo es que sí nos informa? Gracias, bienvenidos en primer lugar. Buenos días. Bueno, nosotros tenemos exactamente 16 camas para pacientes COVID, porque voy a recordar que somos un hospital mixto. Tendremos tanto pacientes COVID y pacientes no COVID. En este momento nos queda una cama libre. Las terapias intensivas están llenas, que son tres, y el resto están ocupadas. Pero, como comentaba antes de lo que esté en contacto, tenemos una buena rotación en relación a recuperados de pacientes que están con vacuna. El resto que están entre 7 y 15 días prolongados, estos pacientes son los que no cuentan con vacunas. ¿Los no vacunados son los que más conflicto y más pronto atención requieren cuando llegan a la doctora? Definitivamente, estos pacientes quedan con tiempo prolongado, ¿no? Como mencionaba anteriormente, hasta 12, 14, 19 días, comparando con los pacientes que sí están vacunados. ¿Son también los que llegan a terapia intensiva? Definitivamente, los que están en terapia intensiva son pacientes que no cuentan con ninguna vacuna. Entonces, la vacuna nos está dando una señal para luchar contra la pandemia, definitivamente. Sí, la vacuna, sabemos que la vacuna es uno de los medios para la prevención con otros medios de bioseguridad, como el uso de barbijo, el distanciamiento social. Todo eso nos apoya y en primer lugar está la vacuna. Ahora, Bania, un apunte bastante importante que quiero hacerte es que esta situación de que la enfermedad ha encontrado a la población vacunada, es que también la evolución es diferente, doctora, es más rápida. Sí, definitivamente, la población, los ingresados que tenemos acá en el hospital con vacuna, pues salen más rápidamente, no tienen complicaciones, sus laboratorios no tienen grados altos en relación, por ejemplo, con la leucocitosis, etcétera. No, no están complicados, o sea, es un refrio, se controla acá con los antibióticos, con los medicamentos que se les da de protocolo y salen, como les digo, en cinco días, siete días. ¿Podemos decir que hay un colapso en el sistema hospitalario? Por lo menos acá no, porque más es ambulatorio lo que se está haciendo en los tratamientos. Bueno, colapso no en este momento, ¿no? O sea, como digo, lo bueno es que al día de ayer, por ejemplo, tenía cinco camas, están rotando, ingresan, salen, ingresan, salen, o sea, por este tema de los vacunados. Pero definitivamente hay que hacer hincapié a aquellos que no están vacunados, sí se quedan más tiempo y sí llegan a terapia intensiva. Perfecto. Para el apunte, doctora, ya casi al cierre, ¿qué tipo de servicios más tenemos? Se está vacunando aquí pruebas antígeno nasal, pueden venir también por consulta, quienes tengan algún síntoma. Por favor, hay que recargar a la población, el hospital, la portada, municipal, la portada, está vacunando de lunes a domingo de 8 a 3 de la tarde. Estamos dando este servicio a toda la población, por favor, vengan, los invitamos. Tenemos aquí el personal, hasta de dos días, tres días, está bastante lleno, pero en este momento no... Entonces, vean que no hay fila, se les va a atender rápido y pues van a poder hacer sus otras actividades. ¿Hay pruebas de antígeno nasal? Tenemos, eso es para hacer nuestro... entre el paciente, hacemos su triaje y es para el paciente, básicamente, sí. Esos son los apuntes, Vania, si tienes alguna consulta. Sí, algo que tal vez no estamos tocando es cómo el personal de salud se está sacrificando, está trabajando varias horas, está haciendo esta labor titánica, ¿no? Por la cantidad de casos que ahora tenemos en el país y en La Paz. ¿Cuántos casos son los personales de salud? En el caso de personal de salud, con bajas. ¿En el hospital, claro, que se hayan infectado y todo eso? Ah, ya, tenemos bajas en el personal de salud, como dos a tres, pero al hacer la ficha epidemiológica, su rastrillaje son externos, no son dentro del hospital. O sea, no es que se han contagiado en el hospital, que han traído de afuera acá al hospital. No se atiene en la respectiva baja, pero hemos hecho los turnos en sí dentro de los servicios y no tenemos deficiencias, ¿no? Para la atención. Se está cubriendo. ¿Cuántas personas, más o menos, del personal en salud de los trabajadores que, bien lo decía Vania, se esfuerzan y se sacrifican para atender a la población? En total tenemos siete, entre auxiliares, licenciadas y médicos. ¿Pero retornan rápido también? Sí, como les están vacunados, si les han mandado a la casa, como es el protocolo, entre cinco a siete días ellos van a retornar. Eso es. ¿Recuperación para ellas también, Vania? Claro que sí, y valoramos mucho el trabajo que están haciendo, ¿no? Les decía, un trabajo muy duro, porque la cantidad de pacientes, de personas que acuden también masivamente para la vacuna es alta. Entonces, ellos tienen que darse modos, incluso trabajar más el tiempo previsto, ¿no? Gracias a la profesional de salud que nos ha atendido, así se encuentra el hospital de La Portada. Hay una cama en este momento. Buen dato el que nos ha dado. Los que no se están vacunando están llegando a estados críticos, a las UTIs. Tenga mucho cuidado, por favor, asuma conciencia y vacunice. Vamos ahora con los datos del tiempo. Se vienen las temperaturas altas para este fin de semana también para el país. Lo veamos a continuación.